3 cosas que debes de saber a la hora de armar tus muebles en melamina 1. Renora todas las piezas que vas a usar si lleva en fondo y procura que la profundidad sea de 5 máximo a 7 milímetros 2. Que no te de miedo utilizar tornillos número 8 por 2 pulgadas o como se conoce en otros lugares de 4 por 50 y es que si nos ponemos a comparar el número 8 con el número 6 no es mentiras que es obviamente un poco más grueso esto nos garantiza que el mueble tenga una mayor fijación ya que por ser más grueso va a contraer mucho más fuerte la melamina no se nos puede olvidar que antes de esto debemos de utilizar una broca de 2.4 milímetros para poder iniciar la melamina antes de ingresar el tornillo y por último para pegar nuestros fondos debemos de utilizar colgón para madera no es un secreto que cuando estos muebles se arman dependiendo del diseño y la dimensión de ellos mismos quedan un poco endebles entonces no está mal aplicarle un poco de cola fría a los fondos para que cuando ellos sequen le den una mayor resistencia bueno amigos si les fue útil estas recomendaciones no se les olvide compartir, darle like, pregúntame en los comentarios o cuéntame cómo lo haces tú, sígueme si no me sigues y nos vemos en un próximo video, chao chao chao